Mi nombre es Simón Uribe, soy profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y quisiera invitarlos a adquirir el libro Carretera de Frontera, Poder, Historia y Estado en la Amazonía Colombiana. Este es un trabajo en el que a través de una investigación histórica y etnográfica de una carretera en el departamento del Putumayo describo cómo se ha configurado el estado en este departamento y en general en la región amazónica, el tipo de conflictos, prácticas y discursos que han marcado este proceso. Es un libro de interés no sólo para entender la forma en que se ha configurado territorialmente esta región, sino para repensar la relación histórica entre el estado y las regiones o territorios denominados fronteras internas, en las cuales planteo que el principal problema no ha sido su exclusión política del orden estatal, sino la manera en que han sido incluidos y el tipo de violencias físicas y materiales que han marcado este proceso de inclusión.